Y ahora, ¿qué pasa? ¡La retina tío! ¡La retina tío! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Fuerte la retina! Yo, pero estará que así, y más retiraste la retina de la retina. ¡La retina la tiene que estopear, eh! ¿Qué le haces? Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... ¡Pero duérmelo! ¿Qué tiene que ver con el amor? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¡Pero hablado así! ¿Qué? ¡No! ¿Queen Rápido? No, no... No, no. Por es mi Un Piamas Piamen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!